Bienvenidos a este módulo de estrategia comercial y de marketing en negocios digitales donde el participante podrá aprender distintos métodos y estrategias en el entorno digital en el que se mueven muchos negocios hoy en día. El propósito de este curso es lograr que el estudiante o el participante adquiera competencias que le permitan, en primer lugar, entender, pero también poder diseñar y tener, digamos, las herramientas para ejecutar estrategias digitales. Estrategias de marketing, estrategias comerciales. Podrían ser bien personas que trabajan en una corporación y que le han encargado desarrollar un canal digital, una venta digital, construir un producto digital o vender un producto tradicional a través de un canal digital. O bien podría ser también una persona que trabaja en transformación digital y está haciendo algunos cambios internos o participando en un equipo. Y finalmente también emprendedores o gente que tiene, digamos, el bichito desarrollar un negocio digital y que quiere, digamos, construir, fortalecer o desarrollar más capacidades digitales. Es importante mencionar que se va a arrancar de lo muy básico y que, pero sí se va a empezar a profundizar. El libro Hacking Growth de Sean Ellis va a ser, digamos, el pilar, la columna vertebral un poco de este curso. Los temas que se van a ir tocando en el curso son los siguientes. En primer lugar, es entender al consumidor digital y los negocios digitales. Los negocios digitales tienen una particularidad muy interesante que el cliente uno lo puede medir muy bien con muchas métricas a través de distintas herramientas como el Google Analytics, pero muchísimas otras. Pero tiene una particularidad que está muy lejos. Tú no lo ves, a diferencia de trabajar en una tienda física o a diferencia de vender un producto vía telefónica donde uno puede conversar, no lo ves. Entonces, es bien importante conocer una serie, digamos, de mecanismos y de sistemas y de frameworks que sirven para entender ese cliente que está cerca, pero paradójicamente también puede estar muy lejos. El segundo tema es cómo adquirir un cliente, cómo activarlo, que significa que empiece a engancharse en su negocio, después retenerlo y finalmente lograr que aumente su frecuencia y que consuma más. Para esto vamos a usar el libro de Hacking Growth del autor Sean Ellis que está en Amazon, en Kindle, en muchos lados se puede conseguir. Y en tercer lugar vamos a tocar distintas metodologías que están incluidas en el material digital que se ha enviado, que también están incluidos en el libro de Sean Ellis. El embudo de conversión, el embudo de conversión es una técnica donde uno va viendo las distintas secuencias que un consumidor digital va atravesando y hay distintas técnicas para atacar a un cliente en distintos pasos que están en el embudo, en las distintas fases del embudo. El Flywheel es una nueva metodología más reciente que en el fondo es una forma de ver el embudo de una manera distinta para algunos negocios donde la recurrencia, donde el tema de tener al cliente enganchado es muy importante. Vamos a ver eso. Y después a lo que vamos a pasar es a muchos ejemplos prácticos de embudo y de Flywheel y de las cosas que hemos tocado anteriormente. La idea del curso es buscar un excelente balance entre la teoría y la práctica. Finalmente vamos a tener bastantes invitados que van a ser muchas veces gerentes, fundadores de startups locales o startups globales pero que tienen una operación en el Perú. Entre ellas van a poder ser Kifi, la persona que arrancó Uber Eats. Yo puedo contar mi experiencia de Freshmart como fundador y gerente de Freshmart y vamos a buscar que muchas de las cosas que se aprendieron en el curso se puedan ver de una forma práctica y no teórica. El sistema de evaluación del curso es bastante simple contiene una evaluación teórica que pesa en conjunto el 50% y el otro componente es la evaluación práctica que pesa el 50%. En la evaluación teórica tenemos tres componentes que tenemos un foro formativo que tiene un peso de 10%. Después hay unas autoevaluaciones que son exámenes para marcar. Hay uno de la primera semana y otro de la segunda semana. Y finalmente tenemos la evaluación práctica que es un producto académico que se hace en grupos grupos de tres participantes donde se les da un tema para que ustedes lo puedan desarrollar. Ese componente tiene un peso de 50%. Competir en el negocio, en un negocio digital no es sencillo porque en muchos negocios digitales compiten contra los grandes jugadores regionales, incluso los grandes jugadores globales. ¿Cómo puede una empresa peruana, un negocio digital peruano, competir contra esos grandes negocios digitales que cuentan con muchísimo capital y recursos?